Y tenemos información de última hora, me voy a enlazar en este momento con mi compañera Itzel Valencia. Ella se encuentra en el municipio de San Martín Texmelucan. Hay una persona sin vida, nos vamos a enlazar para saber exactamente qué es lo que pasó. Desde muy temprano hubo rumores de que una balacera en esta zona, en la zona de San Martín Texmelucan, que por cierto, es bastante conflictiva. Nos vamos a enlazar con Itzel para que nos dé todos los detalles. Entonces, tenemos ya a Itzel en la línea, tenemos a Itzel y te saludamos. Itzel, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal Valeria? Amigos del auditorio, nuevamente los saludamos. Ahora nos encontramos en el municipio de San Martín Texmelucan, en inmediaciones de la Junta Auxiliar El Moral, debido a que esta madrugada se registró una balacera en esta zona, luego de que dos hombres se enfrentaran en una discusión al interior de un bar ubicado en el libramiento Huejotzingo. Esta balacera dejó como saldo una persona muerta y también un policía municipal herido. Te comento, Vale, que el hecho se registró alrededor de las 3 de la mañana, cuando un comensal de un centro nocturno, un centro botanero que opera en este libramiento, pues se enojó por el tema de pagos de cuentas y en este punto, pues se sacó su pistola, disparó en contra, al parecer de un mesero, este resultó herido con un balazo en el ojo y el agresor al intentar huir salió del lugar y rápidamente iba pasando una patrulla también del municipio, por lo que se dio cuenta de la situación. Esta persona, el agresor, pues ingresó a un terreno baldío, que le voy a pedir por favor a mi compañero Alfredo Guanetlic que por favor lo enfoque, ahí se resguardó y cuando comenzó pues prácticamente a darse cuenta que iba a ser detenido por las policías municipales, este agresor comenzó a disparar, a detonar su arma y ellos, los policías municipales, perdón, pues prácticamente también repeleron la agresión. En este punto hay todavía rastros de sangre, en el enfrentamiento que te comento, Valeria, un policía municipal resultó lesionado y al punto también llegaron paramédicos de suma, quienes atendieron al herido de bala, al primero que te comenté que fue agredido al interior del bar, pero lamentablemente a la hora de trasladarlo a un hospital cercano falleció, mientras tanto el policía municipal también resultó lesionado a la altura de la clavícula, sin embargo su estado de salud se encuentra estable. Y hay que decirlo, a pesar de que estos hechos sucedieron durante la madrugada, nos dices alrededor de las 3, se encuentra acercada en este momento la zona y vemos que también hay patrullas resguardando este punto, Itzel. Así es, Vale, este hecho se registró alrededor de las 3 de la mañana en el libramiento Agüejotzingo, la zona donde se registró la balacera en donde fue atendido, más bien donde fue agredido al policía municipal está acordonado, sin embargo el centro nocturno donde se registró el primer enfrentamiento prácticamente está sin sellos de clausura, las personas que trabajan dentro de este centro botanero pues ya prácticamente limpiaron, pues a lo mejor la sangre que quedó adentro está abierto, están realizando el aseo, ya bajaron las cortinas, cuando nosotros llegamos todavía se observaba cómo estaban realizando este aseo, sin embargo ya ahorita como ustedes podrán observar no hay ninguna zona acordonada en este punto principal donde se originó pues el enfrentamiento. Efectivamente, y habrá otra cosa que checar también, Itzel, se supone que estos centros botaneros no pueden funcionar a altas horas de la noche, no sé cómo esté regulado el municipio, pero por lo menos ya lo dijo el gobernador a nivel estatal, o sea todos los municipios tienen que acatar estas medidas, estaba funcionando a las 2, 3 de la mañana, tendrán que investigarlo y por supuesto clausurarlo, Itzel. Así es Valeria, todavía hasta el momento en teoría como lo comentas, el gobernador en su decreto informó que todavía no pueden operar este tipo de centros nocturnos, estos establecimientos, sin embargo hay que recordar que muchos de estos también operan bajo la licencia de restaurantes, entonces desde este punto pues también a lo mejor pues agarran de esta forma para poder operar, sin embargo pues decretar más bien no establecieron el límite máximo en el cual pues tenían permitido abrir y operar. Bien, estamos pendientes, muchas gracias por la información Itzel, cuídense. Así es Valeria, que tengan un excelente mañana. Gracias igualmente, así la situación en San Martín Texmeluca, y sí efectivamente ese centro botanero no tendría que estar funcionando hasta las 2, 3 de la mañana, si están manejándose como restaurantes tienen un horario por supuesto establecido, mientras tanto...